El barril de Japón El barril de Japón presta tanta atención a los géneros y al orden. Una razón principal podría ser la influencia del budismo zen. El aseo es una parte importante en la rutina del templo zen. Aquí se enseña que para cultivar y purificar la mente, el entorno debe estar limpio y ordenado. En el siglo XIII, la práctica del zen se extendió a todo Japón y con ella la costumbre de limpiar y ordenar con regularidad. Desde la infancia, el sistema educativo inculca la costumbre de mantener limpio el entorno. Limpiando todos los días sus aulas, los niños aprenden que son responsables de la basura que producen. Pero además de aulas, también se turnan para asear espacios comunes como una lección de responsabilidad social. Esta escena de voluntarios locales limpiando espacios públicos es común en cualquier comunidad japonesa. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos echan una mano, inspirados en la idea de que un vecindario limpio es más agradable para todos los habitantes. Esta costumbre se extiende a las playas, solo que aquí, además de los residentes, los visitantes también se ofrecen a ayudar. La limpieza se hace a lo largo del año, incluso en la temporada baja. Se siente no bien ver la playa limpia después de terminar. Ahora, sin duda lo haré otra vez. Cada diciembre en todas las casas y empresas en Japón se realiza una gran limpieza, una versión reforzada del aseo de la primavera llamada Osoji. Osoji se siente como un ritual que marca el final del año viejo y el comienzo del nuevo. Otra limpieza del final de año tiene lugar en los templos locales. Las esferas de tatami se golpean para levantar el polvo y luego soplar hacia afuera con estos abandos gigantes. Para los japoneses, limpiar significa mucho más que mantener su entorno en poluto. Es una manera de purificar el espíritu y la vida para mejorar así las personas.